...a cerrar espacios. Buen pase picado para Montero y qué buena canasta, qué buena lectura. En Pasegnis le iba a dar un toquecillo por esas dudas, ¿no? Con el Fisk teniendo bien la pintura a Real Betis, pero está concediendo tiros muy liberados. De momento sin acierto el equipo local. Montero, buena canasta, 3. Lo tiene este chico, 2003. Buen trabajo en el rebote ofensivo de Víctor Claver. Cuidado a Hermanson, a punto de perderla. De hecho, la van a perder y esto pueden ser puntos sencillos para Montero. Sí, sí. Dos más uno para Jan Montero. Ahora quien castiga la pérdida de rival. Que le pasen de tercero, como retando a Evans a tirar. Y bueno, ha respondido al reto tomando un buen lanzamiento. Madre mía, vaya calidad de Jan Montero. Vaya crossover, vaya cambio de mano. Es tremendo, ¿no? Y yo creo que con Pargo todavía va a jugar. Ahí está Pargo. Pasegnis, jugando con Montero. El cambio de mano de nuevo con el bote. Otra vez por elevación. Otra más de Jan Montero. Qué talento tiene hoy Montero. Rivero. Jugando con Radebo. Qué buena acción ahora de Montero. Escondiendo el balón además. Y evitando la posibilidad del tapón para Radebo. La defensa que está evitando un poquito el camino al aro de Real Betis. Falta un poquito de verticalidad en ataque como esta acción. Montero, qué bien lo hizo. Qué rectificado. Cómo se escondió debajo de los brazos del defensor. Se frena. Espera el movimiento de Montero. Sale por su izquierda. Otra vez rompe la defensa en el bote. Con la derecha. Vaya canastón de Jan Montero. Juega con el centro de gravedad tan bajo que es muy explosivo. Montero ataca por su izquierda. Se frena. La tiene que soltar. Tuya mía. Pero cómo le da una línea de pase a su compañero de manera eléctrica. Vaya partidazo está completando el señor Jan Montero. Para tomar decisiones. Ahí está. El 8 del Real Betis. Se va por su izquierda. Se va para adentro. La bombita con la derecha. Otra más. Dos más uno. Como si no costara. Hay que dar mérito también a cómo cambió Guerlain el ángulo.